bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a tratar el error de la caldera victoria condens el e04 y dentro de ese error este es el 00 en la caldera verá veréis que os hará el 04 y dentro de ese error sale el 00 esto que puede estar pasando puede estar pasando que la placa electrónica no esté funcionando bien o la válvula de gas no esté funcionando correctamente entonces aquí lo que tendremos que verificar primero sería el cableado de la válvula de gas que le llegue bien corriente de la placa electrónica que llegue bien y revisar conexiones y cableado una vez hemos detectado el problema que es la válvula de gas pues se tendría que sustituir pero si detectamos que todo está bien en la válvula de gas deberíamos de revisar la placa electrónica que puede ser que nos esté dando el problema entonces habría que sustituirlo y con esto hemos acabado el vídeo espero que os haya ayudado un me gusta suscribiros si no lo estáis para más vídeos y nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo error hasta luego